Música Hace unos días el Rubius subió un video a su canal secundario el cual se llama Poniendo mi PC al límite Y en ese video pudo filtrar un poco de la información que viene dentro de su PC Así amigos el Rubius filtró la información con la que está hecha su PC En este video vamos a ver componente por componente de la PC del Rubius Y vamos a ver cuánto costaría hacer algo por el estilo en el 2021 Hay que tomar en cuenta que las tarjetas gráficas ahorita están un poco sobrevaloradas en precio Entonces no se puede dar un precio razonable y justo en este momento hasta que las gráficas no lleguen a un precio razonable Entonces vamos a ver de qué está hecha la PC del Rubius Música Como les dije al principio en el video poniendo mi PC al límite del Rubius Vamos a encontrar la información que se filtró que es esta En esta información vamos a ver exactamente todo de los componentes de la PC del Rubius Vamos a poder ver que la resolución de su monitor es 2K y que corre a 144Hz Lo cual es buenísimo así que tendremos 244 cuadros por segundo máximo dado por ese monitor Bastante interesante Vamos a ver que la gráfica que usa el Rubius es una NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti La cual nos va a dar 12 GB de VRAM bastante, bastante bueno ahí se ven el máximo de las texturas Y los shaders al nivel 50 Vamos a ver que el procesador que tiene es un AMD, un Ryzen 9 3950X El cual tiene un total de 32 núcleos que es una locura También vamos a ver que tiene 65 GB, bueno debe ser 64 más un extra de RAM Lo cual es una locura Y vamos a ver que el sistema operativo es Windows 10 Esta es toda la información filtrada acerca del PC del Rubius que es un pepinazo Es una locura de PC por si tienes dudas acerca de que tan bien puede correr eso los videojuegos Bueno dentro del video que subieron Rubius se lo recomiendo para que vean como lo pone a prueba Y como es que se pueden hacer destrozos con ese PC y todavía lo puede correr Bueno pero ahora vamos a la parte interesante ¿Cuánto cuesta una PC de este tamaño? Así que vamos a buscar Bueno amigos si vamos a Amazon vamos a encontrar que hay una PC que la venden armada completamente Con los componentes que viene la computadora del Rubius Vamos a ver que tiene el mismo procesador Un Ryzen 9 3950X Vamos a ver que tiene la misma tarjeta de video Una GeForce RTX 2080 Ti De los 12 GB que debería de tener Los 64 de RAM Y viene todo, mismas memorias, mismo todo O sea es una mega locura Y todo eso por la sencilla cantidad de 88 mil pesos mexicanos Lo cual equivale aproximadamente a 4.410 dólares 4.410 dólares Es una locura Vamos a ver que lo pueden transferir a la moneda de su país Y es una locura Aquí vienen exactamente las especificaciones De todo lo que viene Que es exactamente lo mismo Nada más que a diferencia este incluye un teclado y un mouse Para que lo puedas usar Es una locura Aquí viene exactamente todo Si quieren ponerle pausa al video para que vean las especificaciones técnicas que hay aquí Y las especificaciones que tiene el Rubius son las mismas Es una locura Es el único lugar donde venden una PC con una tarjeta de video Que haga algo razonable Porque si tú buscas la tarjeta de video La 2080 Ti Vas a encontrar los precios infladísimos La pura tarjeta en 40 mil 50 mil pesos Lo cual es una locura Así que si quieres dedicarte a esto Vas a tener que juntar un montón de dinero Y romper todos los cochinitos de tu casa Porque 4 mil 400 dólares No se juntan solos amigos Bastante, bastante interesante Cuanto es lo que puede llegar a valer una PC Como la del Rubius en el 2021 Espero que este video te haya gustado Y si no, al menos que te haya entretenido Yo soy Sasok Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye